Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo de Fortnite En este vídeo os voy a enseñar un nuevo bug de experiencia infinito AFK Bastante chetado, ahora lo vais a ver con el cual podréis subir de nivel muy rápido Y llegar a nivel 100 o nivel 200 en esta temporada Y por cierto, no olvidéis dejarme en los comentarios cuánta experiencia habéis conseguido vosotros con este mapa Y cuántos niveles habéis subido Para poder hacer este bug chicos, vais a poner el código que estaréis viendo por pantalla a continuación Que es este de aquí, 643210239440 Ponéis este código y os debería de salir este mapa que estáis viendo por pantalla Así que le dais a jugar y muy importante ponéis la partida en privado Y ahí sí que sí podéis comenzar la partida Por cierto, os recuerdo que estoy haciendo un sorteo del pase de batalla O de cualquier skin de la tienda Solo para la gente que se suscriba a mi canal con la campanita activada Y le de like al vídeo, así que está en vuestras manos Y bueno chicos, una vez os cargue la partida, apareceréis aquí justamente en esta lobby En esta zona, básicamente lo que estáis viendo en el vídeo Y aquí, mucho ojo, lo que tendremos que hacer, como veis, es girarnos, vale Nos daremos la vuelta en esta sala Y como veis aquí hay dos drops, vale Hay dos globos amarillos Como veis, uno está a la izquierda y otro a la derecha El que nos interesa es el de la derecha Así que subiremos esas escaleras Como veis aquí están todas las armas Y ahí está, este drop de aquí es el que nos interesa Así que nos acercaremos muy lentamente a este drop Y como veréis, se verá el botón de experiencia Lo activamos y la experiencia AFK del mapa se habrá activado Y empezaremos a ganar experiencia AFK sin hacer nada, vale Ahora chicos, lo que haremos es otra vez nos daremos la vuelta Y como veis, ahí estarán todas las armas Así que vamos a agarrar el lanzaventosas Y también agarraremos un fusil Por ejemplo, este mismo, da igual Y ahora chicos, ojo, porque vamos con los botones de experiencia Para conseguir un montón de experiencia Ya os digo, yo he conseguido mucha experiencia en el día de hoy En el modo creativo Y aún así he conseguido muchísima experiencia Así que dejadme en los comentarios cuánta conseguís vosotros Pues bueno, lo que haremos ahora será tirarnos hacia el centro del mapa Como veis aquí, donde están estas dos rampas, vale Y ojo, porque nos vamos a colocar en esta rampa de aquí, vale La que está a la derecha Como veis, justamente aquí es donde estoy situado Fijaros muy bien en la ubicación Y seguir los pasos del vídeo, vale Fijaros muy bien donde estoy situado En esta rampa colocaremos una rampa más Como veis aquí, esta la he colocado Para que veáis dónde o en qué dirección hay que construir, vale Fijaros muy bien Y a partir de aquí vamos a construir un total de 11 rampas, vale 11 rampas contando la que he puesto, vale Así que contáis esta que he puesto más 10 más Ahora lo vais a ver, vale Esta es la primera, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11 rampas Como veis, ahora vamos a poner un suelo chicos Como veis deberéis estar más o menos en esta zona aproximadamente Aunque ya os digo, si seguís los pasos del vídeo Vais a poder llegar sin ningún problema a los botones secretos Pero más o menos deberíais estar en esta altura Ahora construiremos un suelo en esa dirección Como estáis viendo y ojo contar muy bien ahora Porque hay que poner un total de 5 suelos aproximadamente Si no recuerdo mal, ahora lo vais a ver cuando lo construya Y como veis ponemos 2, 3, 3 suelos van ya Ahora pondremos 2 más y encontraremos el botón secreto Justamente en el quinto suelo, vale Es decir, un total de 11 rampas y 5 suelos Y como veis ahí estará el botón Le damos, apareceremos aquí de nuevo Y como veis la experiencia AFK del mapa Seguirá aumentando cada segundo Como veis he llegado ya a 10.000 de experiencia Y yo ya he conseguido mucha experiencia En el modo creativo en el día de hoy Y aún así estoy recibiendo bastante Así que recordad, dejadme en los comentarios Cuánta experiencia conseguís vosotros Ahora volveremos a lanzarnos chicos Y esta vez vamos a ir a la izquierda, vale Justamente como estáis viendo aquí A esta esquina de aquí Que bueno, depende por donde la mires Estará en la izquierda o en la derecha Pero básicamente aquí veis bien Donde tengo que estar, vale Justamente en esta esquina de aquí En la misma zona donde hemos construido La mega rampa de antes Pues en esa dirección Como veis vamos a construir una rampa, vale Fijaros muy bien donde estoy Ya que pues obviamente es un poco difícil de explicar Pero si lo veis es más intuitivo Justamente aquí en esta esquina Y construiremos una rampa En la misma dirección En la que estaban las anteriores rampas, vale Pondremos una rampa Pondremos dos rampas Como veis ahí están Dos rampas Solamente dos, vale Fijaros muy bien Ahí está Dos rampas Y ahora pondremos dos suelos Y encontraremos el botón secreto Justo ahí En el segundo suelo Un botón que literalmente pone interactuar Así que le daremos a este botón Y justamente en cuanto le demos Apareceremos en una sala Como veis con una barrera Y habrá una pistola Y también habrá un botón gigante En el cual pone pulsa para empezar Aquí podéis coger la pistola Si queréis Aunque pues para eso Hemos cogido el fusil al principio Pero podéis coger la pistola Si queréis Y activaremos el botón Para empezar Como veis la barrera Se abrirá Y habrá un montón de bots Alrededor de esta zona Así que tendremos que eliminar A todos estos bots Y como veis Apareceremos en esta sala Donde habrá Un contador de 10 minutos Lo que tendremos que hacer Es esperar estos 10 minutos De mientras Conseguiremos experiencia AFK Sin hacer nada Así que pues realmente Está muy pero que muy bien Y como veis Llevo 17.000 de experiencia Así que esperamos Estos 10 minutos Y una vez termine el contador Como veis Llevo ya 32.000 de experiencia En solo 10 minutos Una vez termine el contador Nos acercaremos A esta especie de antena Y ahí tendremos Un botón secreto de experiencia Cuesta un poco encontrarlo Y cuesta un poco darle Sinceramente Pero bueno Si os miráis un poco para arriba Encontraréis el botón Y será más fácil darle Le damos Y apareceremos en esta sala Y como veis La experiencia va a comenzar Van a subir un montón Y muy rápidamente Lo que haremos aquí Antes de nada Es activar estos botones Que estáis viendo Que son 4 botones Son 4 generadores amarillos Así que activaremos Estos 4 botones Aquí está el tercero Y el cuarto y último Está justamente detrás Vale Justamente ahí arriba Así que los activamos Y como veis Ya llevo 67.000 de experiencia O sea Esto está realmente Muy chetado Una vez activemos Los 4 botones Como veis Esa compuerta de ahí Se habrá abierto Y dentro de la compuerta Habrá otro contador Esta vez será Un contador De 5 minutos Donde habrá Una barrera también Que pues Obviamente Detrás hay otro botón De experiencia Una vez pasen Los 5 minutos Como veis De nuevo Habrá una especie De antena Justamente detrás Y ahí habrá Otro botón De experiencia El cual vamos a activar Como veis Llevo ya 75.000 de experiencia Activamos el botón Y como veis La experiencia Empieza a subir Muy rápidamente O sea Esto está realmente Muy roto Ahora ya podéis Darle si queréis Al botón de exit Para poder volver Al lobby principal A esta zona Y básicamente Como veis Esto ya es Quedaros AFK Y empezar a conseguir Experiencia Sin parar ¿Vale? Como veis 111.000 de experiencia Y aquí sigue sumando Obviamente Así que lo que podéis hacer ya Es quedaros AFK Sin hacer nada Y seguir sumando Experiencia Sumando Sumando Y sumando Así que chicos Esto es todo Espero que os haya gustado Un montón el vídeo Reventar el botón de like Y muy importante No olvidéis Suscribiros Con la campanita Activada Para no perderos Ningún vídeo Del canal Y recordar Que cada día Tendréis Nuevos bugs De experiencia Cada vez Más chetados Así que No olvidéis Activar La campanita De notificaciones Para no perderos Ningún vídeo Ya que muchas de las personas Que ven los vídeos No están suscritos Con la campanita Activada Con todas las notificaciones Así que No olvidéis Hacerlo Y recordad Dejadme en los comentarios Cuanta experiencia Habéis conseguido vosotros Con este mapa Y cuantos niveles Habéis subido Y bueno chicos Ahora sí Poco más que decir Me despido Espero que os haya gustado Un saludo Chao 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 Gracias por ver el video.